Muy buenas a todos, soy Arvia que os trae una nueva noticia Bien, pues se han revelado dos nuevos episodios sobre Pokémon XYZ Dificacidamente los últimos Y bueno, faltarían unos 6 o 5 Pero se han revelado dos que no se han revelado Ni sinopsis, ni digamos lo que podría surgir Es más, se ha confirmado que el día 15 de octubre Es decir, digo, el 15 de septiembre No habrá episodio de Pokémon hasta el día 6 de octubre Por lo tanto se ha venido un parón de dos semanas Que raramente se ha visto desde que se anuncia el anime de Pokémon en Japón Es decir, por lo tanto Yo creo que este especial de una hora que se estrenará el día 15 Será por el capítulo que seguramente tendría que haber emitido el día 22 Pero que le han pegado al día 15 y le han convertido en un especial de una hora Es decir, y por lo tanto el especial de una hora se ha revelado Es decir, que es el megalito avanza en una lucha para proteger Kalos Y Cigar de regresa a la lucha batalla final por Kalos Que es en capítulo 42 y 43 Y el 44 es el empezando de cero La decisión de Len Es decir, de ahí ya quedaría muy poco para el anime Es decir, de ahí quedaría ya Pues, chi, 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 chi Tres capítulos como máximo Y sí que le llegaría justo pues para noviembre Yo creo que noviembre va a haber justo Decía, iba a haber ahí saltos de un día 6 yo o no para poder coincidir con el anime de Pokémon XY y lo que sí que hemos visto esta temporada es decir, que eso sí que lo quiero recargar que es, no se han demorado tanto esto ya lo dije en otro vídeo pero lo quiero volver a recargar ha sido una serie que para mi gusto ha estado muy bien y han sabido hacerla bien es decir, en el sentido de que ha terminado muy bien es decir, porque digamos en el Pokémon Diamante Perla bueno, me gustó, es decir, terminó yo creo que es como la serie de Diamante Perla es decir, a ver, terminó básicamente con, bueno, el único es el de Escollo que fue SAU, es la personaje que se encontró con Ash la que le acompañaba, que se puso a los Pokémon Contest bueno, pero que terminó bien porque terminó básicamente con la Liga de Sino y ya la Liga de Sino terminó y ya dio paso al Pokémon, a los Pokémon de UNOA es decir y la temporada de Pokémon blanco y blanco bueno, de Pokémon blanco-negro me gustó pero yo creo que la alargaron demasiado o quisieron hacer ahí un popurrí está bien, pero hicieron un popurrí ahí que, vamos, es decir que no sabían ni por dónde tirar es decir primera temporada estuvo bien la Pokémon Best of Wisdom 2 estaba relacionado con ya pues la Liga de Sino y demás cosas y luego estuvo 30 capítulos centrados en el episodio del Team Flame del Team Plasma es decir en el cual pues salió a ver N y que se llamó Pokémon Best of Wisdom 2 episodio N y que bueno pero yo creo que se tenía que haber acabado ahí es decir ya el archipiélago da es decir yo creo que no tenían que haberlo metido es decir porque eso fue un bate borrido de otros 30 episodios que vamos es decir que joder pero aún así está bien es decir bueno Pokémon Advance estuvo bien porque estuvo al frente de batalla y se nos había visto casi mucho es decir y fue la primera vez que hubo un relleno en Pokémon Advance es decir porque ya en Yoto no hubo relleno es decir fue la Liga de Yoto y de Yoto fue a Joven así y en tanto lo mismo es decir bueno en tanto hubo ahí las naranjas que también estuvieron muy bien es decir y que bueno ahí queda la cosa pero en la que más se larga no les ponemos un best to wishy es decir que eso hostia tengan que haber acabado no me he dicho así que nada más aquí me despido un saludo y hasta luego no me he dicho no me he dicho no me he dicho